Miro por la tierra y el mar Considerando las profecías de cosas que antes sé Y cómo pertenecen a mí Veo el cruce en el que estamos Hombres destruyéndose otra vez Por la visión de la palabra veo Cenizas en cada lugar Dios prometió que no nos desampararán Antes de caer la primera bomba Partiremos a la otra dimensión Viajando más rápido que la luz Cómo llegaron los ángeles En un camino y cerrar de ojos Cambiando dimensiones Cambiando dimensiones Cambiando dimensiones Esperamos a la puerta Nuestro vuelo va a partir Ya pasamos por todos los chequeos Y por la seguridad Nuestro piloto es el rey de ofanía Jesús En la sala de águila nos llevará La señal está desplegada Ahora podemos salir Y antes de caer el fuego Él va liberando De este mundo A la otra dimensión Viajando más rápido que la luz Como llegaron los ángeles En un abrir y cerrar de ojos Cambiando dimensiones Cambiando dimensiones Cambiando dimensiones Espíritas Esperamos a la puerta Nuestro vuelo va a partir Ya pasamos por todos los chequeos Y por la seguridad Nuestro piloto es el rey de ofanía Jesús En las alas de Aguila nos llevará, la señal está desplegada, ahora podemos salir, guiante y venga el fuego, él va a liberarnos de este punto. A la otra dimensión, viajando más rápido que la luz, como llegaron los ángeles en un abrir y cerrar de ojos, cambiando dimensiones, cambiando dimensiones, cambiando dimensiones. A la otra dimensión, viajando más rápido que la luz, como llegaron los ángeles en un abrir y cerrar de ojos, cantando dimensiones, cambiando dimensiones. Cambiando dimensiones, cambiando dimensiones. Cambiando dimensiones, cambiando dimensiones. Cambiando dimensiones. Oh. 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 Aleluya Gloria al Señor Cambiando dimensión